Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Cuando va para trabajo ya se va muy bien peinada, cuando va para trabajo ya se va medio peinada. Es como trabaja mucho regresa de peinada, como trabaja mucho regresa de peinada. Seguro que sí, 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 que sí. Gracias.